Amigo, ¿tú a quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? Yo a Cristiano. Pero Messi tiene un Mundial y Cristiano, ¿no? Pero probablemente. ¿Qué onda, Raza? Hoy nos encontramos aquí en el centro de la Ciudad de México y venimos a preguntar a la gente a quién prefieren, si a Messi o a CR7. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Por qué Messi? Este... Porque mete puros goles. Ok, ok. Amigo, ¿tú a quién prefieres? ¿A Cristiano o a Messi? Vamos a Cristiano. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Ah. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Por qué Messi? Pues es mejor jugador. Realmente. Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Gana y goleador. Messi. ¿Por qué Messi? Ah, porque es el mejor del mundo. ¿Messi o Cristiano? Messi. Aparte de que por todo lo que ha ganado, igual por su manera de jugar. No finge tanto las caídas o faltas. ¿Y qué opinas de que dice que es mejor Cristiano? No le sabe. Amigo, ¿tú a quién prefieres? ¿Messi o Cristiano? A Cristiano o Ronaldo. ¿Por qué Cristiano? Porque es el máximo goleador a nivel de clubes y tiene cinco champions. Pero Messi tiene ocho balones de oro y seis botas de oro. Los goles. ¡Y los billetes! ¿A quién prefieres? ¿A Cristiano o a Messi? Messi. Porque es el más grande y ya consiguió todo. A ver amigo, ¿para ti quién es mejor? ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Por qué Messi? Bueno, porque Messi, aparte de regatear, tiene gol y tiene mucha velocidad. En general, para mí es mejor Messi. ¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Porque no tiene tatuajes para donar y es el mejor. Humilde. ¿Para ti amigo, quién es mejor? Cristiano. ¿Por qué? Porque Messi pateó la bandera de México. Ah no, pisó la playera. Pero fue un accidente, estamos de acuerdo. No, fue un accidente. Amigo, ¿tú a quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? Yo a Cristiano. Pero Messi tiene un mundial y Cristiano, ¿no? ¿Te lo has robado? ¿Te lo has robado? ¿Te lo has robado? Messi. Porque, pues, dicen que varios que le regalan cosas, pero no. Él es más nato que Cristiano. Exacto, exacto, escúchenlo. ¿Para ti bro, quién es mejor, Messi o Cristiano? A mí, Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Igual la Champions y es el máximo goleador en Champions. ¿A ti bro, a quién prefieres, Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Pues no sé, como que me gusta más cómo juega Cristiano. Ay, no lo escuché. ¿Para mí bro, a quién prefieres, Cristiano o Messi? Messi. ¿Por qué Messi? Porque... Porque es mejor. Porque es mejor y regala... Ayuda a la gente y vuela. Amigo, ¿para ti quién es mejor, Messi o Cristiano? Messi. ¿Por qué Messi? Porque ya ganó una copa en el mundo. ¿Para ti quién es mejor, Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Por qué? Se me hace mejor, bolista más completo. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano? Cristiano. Por su técnica que tiene, para mí es mejor que Messi. Cristiano. Messi tiene que estar con un grupo bien acompañado, si no, no funciona. Cristiano Ronaldo. Porque es el mejor que ha estado en Real Madrid. Cristiano. Por los logros que ha tenido y no solamente en un solo equipo, sino en los diferentes equipos que ha estado. A ver amigo, ¿tú a quién prefieres, a Cristiano o a Messi? A Cristiano. ¿Por qué a Cristiano? Es mejor, tiene más fuerza y tiene más Champions. Buen punto, buen punto, pero no tiene un Mundial y Messi sí. Con el 26 lo consigue. Vamos con todo. Amiga, ¿a quién prefieres, a Cristiano o a Messi? Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Porque... Porque está guapo. Y porque está fuerte. Y porque está fuerte. Amiga, ¿a quién prefieres, Cristiano o Messi? Para mí los dos son muy buenos, la verdad. ¿Messi o Cristiano? Eh, Cristiano. Se me hace que el estilo de juego es mejor. Cristiano. ¿Por qué Cristiano? Este... Porque se me hace que es más... Más completo. Más completo y más... Como que mete más goles. Igual Cristiano o Ronaldo. Para mí se me hace más completo porque en cualquier equipo que está, ha sobresalido y ahorita Messi no sobresale. En estadísticas, Cristiano. Por la historia del fútbol, Messi. ¿Y por qué por la historia, Messi? Eh, porque llevó a su selección a un Mundial y a pesar de que tenía todo en contra. Eh, sí. ¿Y Cristiano por qué? Por las estadísticas. Eh, porque es un jugador completo y no solamente se queda en una liga, sino que ha gastado distintas ligas. ¿Y si tuvieras que elegir alguno? Pues me quedaría como las estadísticas de Cristiano. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!